Barbia estaba enganchada con él y le comió la boca, no entiendo, pero él habla nada de gente, él habla, la confundió La confundió, Barbie la confundió Para mí, Francisco estaba seguro, porque aparte se vieron afuera y charlaron con Brian, que tenía el apoyo de todos los fans de Brian y esto que dice, y sigue sosteniendo Brian afuera, si no es el hoy, quiero que sea Francisco, él lo sabe y qué pasa ahora que entró y se volvió a chapar a Marian y qué sé yo, va a estar asustado con que los votos de Brian se empiecen a dividir y que la parejita que garpaba vuelva a apostar a Marian, para mí está asustado por eso y por eso se indigna tanto, porque lo que dice no tiene ningún sentido con lo que él hace, perdoname la primera vez que lo critico a Francisco Pero él habla de otro lado, él habla por el lado de la amistad, de lo que él vio ahí adentro y vivió, por cuidarlo Pero ¿quién es él para decirle? Y por qué es Francisco, él piensa eso Igual permítanme recordar que estamos en Gran Hermano, que están casi en semifinales, en la semifinal y que los votos, el apoyo de Brian, el apoyo que pida Brian a sus seguidores es importante Y no se reparten entre Lloyd y Francisco, sino que hay una tercera persona que es María Claro, tiene que dividir Claro, y me parece que eso se le juega también, la división También es cierto que cumplen una especie de fantasía que también se ve mucho en la política argentina de que esos votos son míos, y a veces la gente vota en forma mucho más pasional e irracional en ese momento Pero sí me parece que ve amenazado, por lo menos arma su fantasía y dice Bueno, ahora estoy amenazado, tengo que repartir en tercios, claro Hay algo que sigue pasando en la casa, ¿no? Y es que él hoy entró con un objetivo, ¿no? Que no sabemos si lo va a lograr o no, pero a la vez habló con vos antes de ingresar Vos le pediste que cuide a Marian de alguna manera Y lo sigue manteniendo, ¿no? La defiende, la cuida A pesar de que a veces Marian patina por ahí, o patinaba Por eso, pero él lo sostiene, porque el encierro no te deja pensar A lo mejor podés tener toda la intención, pero después no podés Fue hermoso, hermano, hermano Pero lo sigue haciendo, ¿no? Sigue teniendo esa buena relación, lo veíamos recién en el final del tape Donde decía, bueno, acá, la verdad que todos se equivocaron Digo, no solo se equivocó Marian, sino también Brian Y ahora tiene una linda charla, Marian con Eloy Donde recuerdan, repasan y hablan sobre tus peleas con Marian Las que existieron, ¿vamos a verlo? Bueno, la fiesta nos recuerda a las apuntadas Sin darse cuenta, se lastimaba Y no solamente ustedes, sino también los que están afuera Yo estaba en bikini Yo estaba en bikini ¿Y vos qué haces? ¿Vos estás vestido? No, pero tú es que están así, porque lo dijiste la corrupción Bueno, la profesión nos dijo, si los demás pueden meter el c*** Yo puedo mirar el c***, los demás, porque los demás lo hacen con vos Bueno, esta mierda Estaban saturados yo, bro, yo también, obvio Pero no era para así, ¿entendés? Para reaccionar así ¿Cuándo, vos trae el c***? ¿Cuándo? ¿Qué leyes te ha pasado? ¿Cuándo? Hoy me llevo en la pileta, c*** ¿Qué leyes te ha pasado? ¿Qué es un disfraz, Javier? Yo soy un disfraz ¿Qué leyes? El otro día va a pasar, va como siempre, que nos peleamos Y después, todo bien, nos íbamos a c*** Terminaba la j*** No, el tío se sacó, se fue Muchacho, nos re-vemos No, eh, que gane mejor y no salta p*** ¿Y qué pensás que hubiese opinado tu mamá de él? Ponle si estaban todos bien, todos juntos ¿Qué hubieses pensado de él? La verdad, eh, no importa aunque duela Sí, nada, mi mamá Mi mamá al principio es difícil, es dura Con los novios, todo Al principio no lo hubiera podido digerir Porque somos tan diferentes, lo dicen todos Pero después de que se hubiera acostumbrado Si a mí me ve bien con él ¿Y vos qué harías en el caso del que él está acá adentro y vos afuera? ¿Harías la tuya? Sí, hoy Entonces si vos salís y ponés el que él está con otra mina ¿No te importaría? O sea Sí, me importa ¿Te importaría? Pero ya está Pero ya está Pero ya está No te queda otra Ya nos importamos ¿Cuál es tu mayor fantasma, Brian? No, no entiendo la... ¿A qué le tenés miedo con respecto a Marian que pueda llegar a pasar? ¿Y por qué no va a funcionar? No, que volvamos a lastimarnos con el tema de los celos, las peleas, la difusión ¿La familia de Marian es un fantasma? ¿Es algo que te preocupes? No, no porque yo en principio estaría con Marian, no con la familia Ella estaría conmigo, no con mi familia Los de afuera son de palo, creo la relación la haríamos nosotros La familia está para toda la vida La familia está para toda la vida Sí, pero... O sea, por lo menos a mí no influye Yo no vivo de todo Preguntale a Maipi que no pudo con Nico Sí, pero no fue una cuestión de la familia No, fue una cuestión de todo No pudiste la convivencia, tienen vidas muy distintas Igual es diferente, eh La relación de Marian con Brian que la de Nico con Maipi Igual creo que las relaciones también que se forman en la casa No por desmerecerlas Pero son relaciones muy intensas que se dan también cuando uno está en soledad Hay un tema de compañerismo con relación Que después puede, como muchísimos grandes El amor para toda la vida existe Mirá, preguntale a Capristo con, digo, no con su marido, con Conti Que es tan bárbaro Pero también, no sé si lo decían Tartu o cuando que decían que también en la casa O lo decía Rial ayer, creo que no existe nada No existe el medio, la familia, las clases sociales, donde vivís, los trabajos No hay nada Entonces también es como una nube media Y como, para mí fue mucho más, no sé si más sana, pero mucho más real la relación de Brian y Marian que la de Nico y Maipi Y me parece que era más como una nube Nosotros, la relación adentro Y la otra más real la relación totalmente No, la de ellos fue súper real Sí, te andaba llorando por los rincones Mirá hoy cómo está Vamos a hablar de adentro Ellos adentro, afuera no van a durar tampoco No, pero todas las relaciones son reales Digo, o sea, dentro de la casa Lo que pasa es que es ese contexto A ver, es como que enamorarte en un aeropuerto Eso es un no lugar En un momento salís del aeropuerto Claro, salís del aeropuerto Y dices, bueno, volvamos Cada uno vuelve a su país Brian vuelve a su país Marian vuelve a su país Maipi vuelve a su país Es como el amor de verano Claro, es que el amor de verano Porque estuviste en la playa, vacaciones, irresponsabilidades, todos los días saliendo Coniéndote en pedo Justamente Pero en este momento fue real Cada uno va a su vida, no se ven más Bueno, pero hoy Brian está afuera Marian está adentro Hubo un cuarto rojo Sigue habiendo algo para resolver en el afuera Hay una pareja dentro de la casa Que es la de Mariano y Belén Buah